Hola mis queridos amigos sean todos bienvenidos, hoy vamos a aprender técnicas para hacer un empaque de escape, de antemano quiero decirles que vamos a ver toda clase de fabricación de empaques en una serie de videos que voy a estar subiendo por este canal, así que los invito mis queridos amigos a que se suscriban y estén atentos, aquí vamos a ver la técnica para hacer un empaque de escape, este es el molde que ya se hizo anteriormente, luego se utiliza este asbesto con alma de acero, un retazo que sobró de un empaque grande, lo primero que se hace en este caso es marcar el circulo de adentro,